Dale like, dile presente, al movimiento de la N, al de toda la gente, el de las nuevas ideas, porque si es diferente, el de Nayib Bukele, el futuro presidente. Ahí viene ahorita saliendo nuestro futuro presidente, Nayib Bukele. Aquí viene nuestro presidente, Nayib de Tejolú, un saludo. Ahí va nuestro líder, nuestro futuro presidente. Nayib Bukele, nuestro futuro presidente, ya va.